¿Qué tal amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos una vez más a este su canal Julio Tapia Recetas para tu Negocio. Hoy ya nos tocó nuevo video de panadería, la gente me preguntaba por estos cuernitos tipo masa de danés que están fenomenalmente deliciosos, así es que quédate conmigo porque esta receta está bien práctica, los cuernitos salen súper suavecitos y con un aroma a mantequilla delicioso, así es que vámonos a ver este paso a paso que estos cuernitos se venden prácticamente solos. Bueno, pero lo primero que yo tengo por acá es medio kilogramo de harina o también cuatro tazas medidoras, como tú quieras medirlo, y tengo un sobrecito de pladipan de estos de 11 gramos. Ok, lo vamos a abrir y se lo voy a colocar a nuestro volcán que ya hemos formado. Esta receta está bien fácil y yo sé que a todos les va a gustar y como la preparamos, súper fácil. Bueno, aquí voy a colocar dos piezas de huevo, de esta manera para que nuestro pan quede un poquito más fino. Bueno, también vamos a estar ocupando media taza de azúcar, que son 100 gramos, y vamos a estar ocupando un chorrito nada más de vainilla. Esta tiene color, sabor, color y aroma, nos regala un aroma muy rico, pero si no tienes, agrega unos 5 mililitros de vainilla obscura de la que tú tengas, te va a salir un poquito más claro tu pan. Te comento, lo que yo estoy agregando ahorita, pues es el agua, la fui agregando poco a poco, y la cantidad de agua que yo ocupé en total fueron 250 mililitros. Ok, lo que sería aproximadamente una taza de agua, pero tú venla agregando poco a poco. La masa que te quede bien manejable, que te quede muy suave de poder amasarla, que no esté muy apretada, es lo que buscamos, pero también no se te vaya a pasar de agua, por eso te digo, venla agregando poco a poco. Ahorita lo que voy a hacer es empezar a amasar esto de la manera como lo estás viendo, y la cantidad total fue esa de agua, 250 mililitros. Entonces, aquí lo que voy a hacer ahorita, pues es limpiarme un poquito las manos, y voy a seguir agregando agua hasta haber completado la cantidad ya mencionada. Bueno, pues la amasada es muy fácil, no tiene mucho, mucha, mucha ciencia. Es una amasada súper, súper fácil, súper sencilla, es solamente incorporarlo todo, y de alguna manera hacer como unos jalones. No sé si alcanzas a notar que yo como que de un lado la agarro, y con la otra mano la voy jalando. Esa es la amasada básica que yo estoy haciendo ahorita. La he amasado por tres minutos, y el gluten nos hace que esto quede perfectamente manejable, y no se pegue ni a la mesa, ni a nuestras manos. Ahora es el momento de colocar 120 gramos de margarina. Puede ser mantequilla, puede ser margarina, lo que tú tengas. No te quibres la cabeza. Lo único que sí, no te recomiendo que lo cambies por manteca vegetal. Cualquiera de estas dos sí te funciona. Así es que estoy amasándola de esta manera durante unos tres minutitos, y mira, de esta manera es como yo la amasé para incorporarla toda. Ahorita lo que voy a hacer es colocar un poquito de harina, para que me sea más fácil manejarlo. De esta manera que se maneje muy fácil. Ok, ahorita lo que voy a hacer es solamente recoger la harina con la misma masa, y lo que estoy haciendo aquí es secar un poco la corteza, pero el interior sigue súper súper fresco, por nuestra margarina que hemos agregado, nos aporta que esté muy suavecita la masa. La voy a dejar reposar 10 o 15 minutos. Ya que haya reposado el tiempo mencionado, lo que voy a hacer es colocar un poco de harina, tanto por abajo como por arriba de nuestra masa, y la vamos a comenzar a estirar con un rodillo, así como lo vas a ver en este momento. La estirada es muy básica, solamente es ir cuidando más o menos que se nos haga un círculo. A lo mejor no nos va a quedar como perfectamente, pero sí que se vea aproximadamente un círculo. Ok, el grosor no tiene que quedar muy delgado, yo calculo que un centímetro estaría muy bien, y esto nos va a dar para 8 piezas. Ahora me voy a ayudar, te puedes ayudar de un cuchillo, te puedes ayudar de un cortador de pizza, de algo que tú tengas que haga el corte. Yo voy a cortar mi masa a la mitad, y esa mitad la voy a cortar a la mitad, y cada pedacito que tenemos lo vamos a cortar a la mitad, de esta manera. Ok, recuerden siempre les recomiendo tener un poquito de harina extra, para que así si por alguna cosa la masa está un poquito suavecita, no se nos vaya a pegar una con otra. Así que ahorita vamos a hacer uso de otro poquito de harina, solamente para amontonar nuestras piezas, y así no se nos vayan a pegar. Obviamente esta receta te la hice en cantidad pequeña, porque hay gente que lo hace para la casa, pero si hay aquí que lo queramos hacer para negocio, como yo, solamente es duplicar, triplicar, las veces que tú quieras, tu masa. Ok, como te das cuenta, yo estoy haciendo de esta manera los cuernitos, solamente jalo un poquito la punta, de esta manera, y luego estas dos extremidades las jalamos un poquito, y volteamos esto, así como lo estás viendo, para venirnos jalando, hacia el lado de nosotros, y esto es lo que nos hace formar este cuernito. Y así me voy a ir yo con todas las piezas, hasta haberlas terminado, pero mira, es muy fácil, jalamos, volteamos, y jalamos las extremidades, y luego nos venimos jalando hacia nosotros. Ok, esta es la manera más fácil de hacer los cuernitos tipo danés. Bueno, no es la más exactamente danés, pero quedan muy sabrosos. Los voy a poner a reposar durante más o menos unos 30, 35 minutos, en una charola ya engrasada, claro está. Vamos a batir un huevo perfectamente. Esto lo tenemos que batir súper, súper bien, que no haya nada de división. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar una barnizada completito, bien, bien barnizaditos, y lo voy a dejar reposar entre 5 y 10 minutitos. Ok, para que seque el barniz. Ahora, para esto mi horno ya está precalentado a 190, o 180 grados, como tú desees, y como tú puedas ponerlo. Bien barnizaditos, y ahorita regreso para dar la segunda. Bueno, pues ya que ya está barnizado, ya pasaron los aproximadamente 5 minutitos, y ahorita le voy a dar la segunda capa, para que esto nos quede perfectamente bien doradito. Que te voy a platicar, si tú ya viste la foto, verdad, del inicio, o la parte de inicio del video. Así es que voy a dar la siguiente barnizada, como en este momento lo estás viendo, y se van a ir directitos a nuestro horno sin escalas. Te voy a dar un toque de mi parte, si tú lo quieres ver así. Si haces mayor cantidad para la venta, a unos ponles ajonjolí, a otros no, y eso va a hacer que llame mucho la atención, y la gente diga, me llevo unos con ajonjolí, otros sin ajonjolí, y darán un sabor muy rico ambos, porque la ajonjolí también aporta bastante sabor al pan. Bueno, me voy a mi horno de la estufa, a 180, 190 grados, más o menos, y esto tardó entre 18 y 20 minutos. Ok, yo lo dejo ya a tu elección, si tu horno todavía no dora, pero ya se mira cocidito, le puedes dar otros 2 o 3 minutitos, no pasa nada. Espero te haya gustado la receta del día de hoy, me puedas regalar un dedito arriba, compárteme con todos tus amigos, para que se enseñen a hacer este delicioso pan, y ojalá lleguemos a muchas casas a cambiar la idea, de que si no tenemos trabajo, podemos tener negocio. Vámonos, cuídense mucho.